Se ha pronosticado el desplazamiento de una onda tropical que ya ingresó al país por el oriente y estará desplazándose hacia el occidente causando precipitaciones a nivel nacional, precipitaciones que probablemente estén acompañadas de actividad eléctrica. El llamado es a tomar las precauciones necesarias porque es más, nos mantenemos en alerta amarilla y verde en algunos departamentos del país. La alerta amarilla es por 24 horas en Lloro, Comayagua y el distrito central a consecuencia precisamente de esas lluvias que se han pronosticado y tenemos alerta verde en Francisco Murazán, El Paraíso, Olancho, La Paz, Intibucá, Lempira, Cortés, Valle y Choluteca, sobre todo porque las lluvias podrían estar causando inundaciones y deslizamientos por la saturación de los suelos a consecuencia de estas precipitaciones que se han pronosticado. Durante la próxima jornada se van a mantener por lo menos para las próximas 48 horas en el territorio nacional, probablemente no esté afectando las temperaturas porque se van a mantener dentro de los rangos normales, sin embargo, es muy posible que en los extremos del día se registre una temperatura bastante fresca. En Tegucigalpa con 30 grados centígrados máxima, la mínima de entre los 19 y 20 grados centígrados y hay pronóstico de lluvias en San Pedro Sula, con máximas temperaturas de 36 descendiendo a los 24 en horas de la noche. En Choluteca tendremos una temperatura máxima siempre calurosa, estará alcanzando 35 y 36, la sensación térmica con 37 y 38 grados centígrados sin descartar la presencia de lluvias. Y estas también se van a estar registrando en los extremos del día en la ciudad de La Ceiba, con máxima de 31 y 32 y una mínima de 23 y 24 grados centígrados. Así que a tomar las precauciones, en alerta amarilla y verde, por lo menos 12 departamentos del país a consecuencia del desplazamiento de esta onda tropical que estará causando lluvias a nivel nacional. Más adelante le tendré otros detalles sobre el pronóstico del tiempo.